¡Qué buen pedo! ¡Qué buen pedo mi Anna High que fui aquí de vuelta! ¡No mames! ¿Ya pasó un buen? ¿Cuándo fue la última vez que yo estuve acá? ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace muchísimo tiempo que no vuelvo aquí a Anna High! ¡Estoy muy contenta de estar con vosotros! ¡Hace cuatro años ya! ¿Usted estuvo en el último concierto? ¡Yes! Bueno, con que sepáis, estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Os voy a estar presentando mis canciones favoritas del mundo mundial. Creo que hay gente arrepentida de otros conciertos por aquí, ¿verdad? Habéis venido de otros shows, los estoy viendo. Cada conocida ya, ya nos conocéis vosotros. Esta canción que voy a cantar ahora seguro que os va a ser muy familiar. Así que nada, esto aquí lo voy a presentar. ¡Vamos a cantar! ¡Venga! La diga lo que era por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer ¡Venga! 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 ¿Cuántas cosas daría? ¿Cómo dice la gente? Colgar una vez más de tu sonrisa 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 ¡Gracias!